hola qué tal cómo están buenos días les saluda Ana Lucía es un gusto para mí tenerlos por acá para contarles un poco hoy el día está como bastante lluvioso entonces pues normalmente con la lluvia y muchos animales que no les gusta y se resguardan entonces justo dentro de las recomendaciones que algunos me habían solicitado era hacer un recorrido por el zoológico entonces vamos a aprovechar el tiempo y vamos a hacer un pequeño recorrido no podemos hacerlo por todo el zoológico porque pues es bastante grande y yo sé que ustedes tienen algunas dudas pero vamos a tratar de abarcar la sabana africana y hacia si les parece entonces podemos hablar un poquito de cada uno de los animales y pues algunos se van a ver y otros no por lo mismo de que no ha parado la lluvia pero espero les guste mucho espero estén todos resguardados en casa hoy hace frío así que vamos a aprovechar el tiempo para que pues puedan ver todo el zoológico ahorita estamos aquí justo en la entrada del parque para los que tienen rato de no venir el parque se divide entre la sabana africana la parte de asia la parte de américa y también la parte de oceanía es justo ahorita estamos en la entrada de la entrada de la sabana africana y vamos a empezar a ver en todos los animales así que un gustazo la verdad es que me alegra mucho y si ven algunas bajas de internet o si se traba el vídeo es justo porque hay algunas áreas del zoológico que no tienen tan buena señal entonces me cuesta que me me puedan escuchar bien así que vamos a hacer todo el intento así que un gusto y empezamos para los que tienen rato de no venir el zoológico esta es la entrada normal del parque justo cuando ustedes vienen entran y entran a la entran a la sabana africana lo primero que hacemos es normalmente las familias aprovechan a tomarse una fotografía hermosa en estos tres elefantes que es una escultura y alrededor pues tenemos varias especies para de este lado justo tenemos a las suricatas que no sé si se recuerdan pero hace algunas semanas ya tuvimos la oportunidad de estar con ellas adentro ellas si les gusta el agua y si se dan cuenta pues son animales bastante bastante curiosos hoy vamos a hacer algunas travesuras para que las puedan ver pero ellas normalmente están pues bien pendientes de todo el entorno del zoológico y lo que les había dicho siempre hay una sentinela que les avisa a las demás que hay algún visitante en el parque entonces aquí tenemos a las hermosas suricatas nos están saludando son cinco y ellas pues si no les importa estar bajo el agua si no están siempre están pendientes y tiene un espacio para resguardarse si ven esos tunelitos por si en algún momento se quieren resguardar y que no les caiga el agua pero nos damos cuenta de que son animales que que si están pendientes de todo alrededor vamos a seguir vamos a seguir dando la vuelta en por alguna extraña por alguna extraña razón hoy tampoco puedo ver sus comentarios entonces vamos a tratar de abarcar varios temas pero les pido anticipadas disculpas si no logró responder algo pero no puedo ver los comentarios ahorita de ustedes aquí estamos en la sabana africana la sabana africana pues comprende todos los animales que son nativos de áfrica justo al inicio este es el recinto de jirafito y después de eso tenemos con el que las jirafas las adultas que son cameleopardalis para los que me están preguntando la vez pasada la la especie en comparten hogar con los oryx y los borregos de berbería entonces aquí normalmente cuando ustedes vienen al parque pueden verlos y ahorita justamente están recibiendo la dieta hace un momento lo que estaban escuchando era el sonido de los hipopótamos cuando salen a la superficie así que los tenemos de este lado aquí están ahorita están dentro del agua y los hipopótamos la parte interesante es que como son herbívoros hay muchos animales que llegan a compartir el espacio con ellos una de ellas un ejemplo es esta iguana que está detrás de estas plantas y para los que no saben las iguanas están libres alrededor de todo el parque entonces ellos escogen dónde estar y ven del otro lado también hay más iguanas también los que podemos ver que se están resguardando ahorita un poquito de del agua son los pavorreales aquí tenemos tres todavía están en época reproductiva entonces por eso les ven aún las plumas algo interesante de los pavorreales es que son los machos los que tienen este abanico hermoso de plumas que son unos que les ayuda a cortejar a las hembras algo bien importante que ustedes o mucha gente que viene al zoológico me pregunta es los pavos blancos esto también es un tema de de pigmentación pero también hay pavos machos blancos aquí pueden ver miren qué hermosa está toda la vegetación alrededor del zoológico de este lado me encuentro en el recinto que comparten avestruces las cebras y el borrego que se recuerdan que la vez pasada que vimos la sabana africana les comentaba que se cree cebra entonces él siempre siempre está en este espacio y aquí pueden ir viendo como haciendo la experiencia ellos sí están resguardados en su dormitorio y es por eso bien importante que estos espacios existan justo para que los animales se puedan resguardar verdad es importantísimo ahí a lo lejos se ve que están las tres cebras y también está la cría que la han visto en fotografías en algunos vídeos y tenemos a las avestruces y el agua pues cada vez está haciendo un poquito más fuerte qué bueno que estén varios conectados vamos a ver la verdad es que el ambiente a pesar que está frío está lluvioso pues está bastante bonito para que ustedes disfruten este recorrido conmigo a mí me encanta hacer recorridos con visitas así que hoy ustedes son mis visitas y los vamos a tratar súper bien miren esta aquí hay otra iguana algo importante de las iguanas y aprovecho este live es justamente aquellas personas que normalmente tienden a comprar iguanas en en estas tiendas o pet shops un ejemplo las ven chiquititas y piensan que así se van a quedar y realmente estas iguanas pueden llegar hasta 180 de largo y lastimosamente después que empiezan a crecer y ya no les gusta mantenerlas es que se abandonan entonces un buen incentivo es que piensen dos veces antes de comprar estos animales porque pues son animales silvestres y ya deberían estar en espacios mucho más grandes que les permita su desarrollo adecuado un ejemplo la mayoría de iguanas en las vienen a dejar aquí al zoológico y es por eso que se tomó la decisión de liberarlas alrededor de todo el parque pues para que ellas puedan vivir bien pero son animales que normalmente han estado en casa y luego las abandonan entonces pues este es un mensaje ahí que les dejo para que concienticemos de que hay veces que se ven bonitas chiquitas en nuestra casa pero realmente no es el lugar adecuado para ellas y vamos a seguir la verdad es de que me encanta el ambiente que está ahorita en el parque al inicio de estos lives más o menos en marzo les había comentado que nuestra prioridad iba a ser todo lo que estuviera adentro de los recintos y que todos estos pasillos por lo mismo que no tenemos todo el personal aquí en el parque pues íbamos a dejarlos de cierta manera no es basura inorgánica sino que todo es orgánico son las hojas de los árboles y todo entonces realmente se ve súper rico y es como una pradera ahora entonces es la parte interesante los vientos han estado fuertes entonces van a ver bastantes ramas en él en el piso y esta también es una buena forma de trasladarles justo el tema de que hay veces que hay que hacerles algunos ajustes algunos árboles y todo pues para que ustedes no corran peligro cuando vienen aquí al parque otra información importante del recorrido del zoológico es que nosotros somos un jardín botánico pero hay una gran variedad de árboles de plantas que se pueden disfrutar y a pesar que estamos en medio de la ciudad donde hay mucho tráfico está el aeropuerto y todo esto es como un oasis ya cuando uno está dentro del zoológico pues los árboles y las plantas nos ayudan muchísimo a que éste son estos sonidos no sean tan fuertes y realmente disfrutar aquí del lado izquierdo ya la pensí nos vio entonces los quiere saludar no sé si logran ver es nuestra leona la reina de la sabana africana que es justo el área que estamos recorriendo y pensí es muy muy curiosa para pensilla es una leona que hasta bastante mayor ella tiene 17 años un león en vida salvaje puede llegar entre 10 y 13 años más o menos en cautiverio pueden llegar hasta los 20 años nuestro león o pues si llegó a los casi 22 años pero es bueno que sepan la edad de nuestros animales porque sabemos que siempre hay un ciclo de vida entonces aquí tenemos a la pensí para que la puedan apreciar pensí sí pensí sí nació aquí en el zoológico ella es hija de nuestro leono y de la cachorra que los dos pues ya fallecieron por muerte natural por edad pero nos quedó pensí y ahorita pensí pues comparte el recinto con el guapo que el guapo les había comentado la vez pasada que también es un león que fue rescatado y su origen de del guapo es de circo entonces aquí podemos verlo ahorita no están juntos porque ellos entran en celo muy seguido entonces cuando están en celo tratamos de que ella pueda estar solita y él también para evitar que no quieran entrar al dormitorio porque son bastante rebeldes si se dan cuenta con los felinos no tenemos tanto problema con el agua y esta parte es interesantísima luego que seguimos con el recinto del león africano tenemos la oportunidad aquí se los voy a acercar de ver a nuestros leopardos los leopardos muchas veces se confunden con los jaguares porque las rosetas son similares aquí les presento a Chuy, Chuy ya tiene también bastante tiempo de estar aquí en el parque Chuy comparte su recinto con la galleta que es este leopardo melánico las diferencias es que en rápidas cuando vengan aquí al parque pueden ver que el leopardo tiene la cola mucho más larga que el jaguar las rosetas son distintas porque el jaguar tiene algunos puntos dentro de la roseta que son estas manchas negras que vemos y el leopardo no adicionalmente es un animal levemente más pequeño mucho más delgado y en su hábitat pues es más ágil aquí vimos un bostezo increíble y de ellos qué buena cantidad de gente estamos conectados el día de hoy así que me emociona más hacer este recorrido con ustedes y que sea más generalizado también para que podamos aprender de bastantes animales nuevamente les recuerdo no puedo ver los comentarios y estoy sola así que no tengo apoyo para ver los comentarios pero les prometo que después me siento un rato en el escritorio y les respondo las dudas que tengan aquí al fondo vamos a ver a galleta miren la galleta es un leopardo melánico para contarles y esto lo hemos resaltado mucho en los lives de felinos es que esto sólo es una condición que se llama melanismo pantera es el nombre científico de los felinos grandes como el león, el leopardo, el jaguar ¿verdad? y nosotros coloquialmente le llamamos pantera pero realmente es sólo melanismo ¿esto qué significa? que es un exceso melanina en el pelo que hace que estos animales se vean negros pero realmente si nosotros nos acercamos pueden ver la foto de instagram del día de ayer que le tomamos a onyx el jaguar pueden ver que tiene el mismo patrón de manchas lo único que es oscuro por supuesto vamos a seguir aquí con el recorrido les voy a ir yo no sé tanto de botánica pero un ejemplo sí me encanta hacer preguntas ahí cuando veo árboles interesantes este se llama sauce sabino un ejemplo y ahora en el zoológico para los que no tenemos tanto conocimiento de plantas tenemos estos pequeños rótulos que nos van diciendo un ejemplo qué tipo de árboles entonces aquí dice sauce sabino y le está el nombre científico y también en inglés para que ustedes se vayan adaptando Chuy ahí nos está viendo y vamos a seguir nuestro recorrido por la sabana africana cuando ustedes pasan el leopardo tenemos justo del lado derecho antes este pequeño recinto era para los puercoespines ahorita pues se los hemos les hemos dado este espacio a las tortugas aquí tenemos cuatro tortugas para los que me han querido han querido hacer lives de tortugas pues hoy es el momento de hablarles un poquito de las tortugas esta es una tortuga sulcata ¿sí? 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 listo me quedé caída un poco porque me aparecía que la conexión estaba muy baja entonces con este la conexión baja lo que estoy tratando es de no hablar para que no se pierdan información les estaba platicando que la tortuga sulcata está en estado vulnerable de conservación estos animales pues son herbívoros comen hierbas, plantas espinosas, heno y flores su distribución como lo había platicado también es parte de la sabana africana ellas viven en el desierto de Sahara en Etiopía en Mauritania en Níger en Senegal y Sudán pueden ver pues es una distribución bastante amplia pero están en el norte de África su hábitat es desiertos ¿verdad? bosques secos y sabanas y es la tercer tortuga terrestre más grande del mundo tiene un caparazón más o menos pueden llegar a 85 centímetros de largo y pueden pesar hasta 100 kilogramos los machos entonces están bastante, bastante grandes a ellas les llamamos el pico la parte de la boca y tienen espolones en las patas para poderse defender entonces con esto estamos terminando la sabana africana ¿verdad? podemos ver jirafas leones, leopardos las tortugas los borregos los orix y las suricatas y luego acá empieza un área que a lo personal me gusta muchísimo y es la parte de Asia aquí tenemos el recinto de trompita se recuerda en la semana pasada hicimos un live con ella el día de hoy ella no es tanto de agua entonces está resguardada en su dormitorio y del lado derecho tenemos a los consentidos que son los chimpancés se recuerdan también hicimos un live a dándole de helados miren que hermoso a pesar de que no se ha terminado de limpiar a mí me encanta esta sensación justo de estar como en una pradera ¿verdad? es solamente hojas lo que tenemos en los recorridos y justo lo que les había platicado es de que en el live de chimpancés mostramos a los adultos y hoy tengo el gusto de presentarles a los juveniles entonces para que vean aquí tenemos del lado izquierdo que es él él es Adrián luego en la plataforma ahorita justo está pasando uno de los puentes es la consentida de Moa Moa a pesar digamos de que es una hembra tiene un carácter bastante bastante de líder entonces ella normalmente es la que domina a los dos juveniles y Malte que es el que si ven ahí está justo acaba de pasar atrás de Adrián es el otro macho juvenil ellos están entre los ocho y diez años y salen medio turno entonces los adultos salen en la mañana un ejemplo y los juveniles en la tarde o viceversa ellos normalmente son animales que tampoco son tan amigos del agua pero este recinto de más de dos mil quinientos metros cuadrados hacen que ellos se puedan resguardar un ejemplo abajo de estas plataformas o en todas los digamos en todas las plantas que hay alrededor pues se pueden resguardar y adicional a eso pues ya cuando es la hora de comer ya sus cuidadores que es Antonio en este caso y otros que van compartiendo el turno con él pues los van guardando ahorita justo ya les están tocando las puertas seguramente ya la comida está lista para ellos y como tienen condicionamiento operante que es este condicionamiento positivo es que ellos fácilmente solo les tocan la puerta ya saben que su comida está dentro y entran sin ningún problema a sus dormitorios este es uno de los recintos que más me gusta de forma personal a nivel de perspectiva ustedes pueden ver que estamos muy cerca de los chimpancés pero realmente solo como les dije es perspectiva verdad ellos tienen una fosa de más de cinco metros de ancho que nos permite estar de una forma segura viéndolos disfrutándolos como ellos pueden escalar tan fácil pueden trasladarse de un lugar a otro sin que nosotros corramos riesgo entonces esta es parte de la magia que realmente el zoológico tiene el poder acercar a los animales más a nosotros que nosotros podamos apreciar la textura de su piel las características que tienen como especie sin correr ningún riesgo y sobre todo pues incentivando que siempre respetemos estos recorridos que son tan importantes pero que tenemos que cuidar mucho los animales porque un mensaje bien fuerte es nosotros estamos visitando el hogar de estos animales entonces como mínimo tenemos que respetar sus espacios y si respetamos por supuesto nos da la oportunidad de hacer recintos mucho más creativos y que y que aquí alrededor si se dan cuenta tenemos a los rinocerontes ellos el día hoy están felices estos son de los animales que si disfrutan la lluvia disfrutan disfrutan muchísimo la lluvia y porque les voy a contar este es un tipo de sustrato que está hecho para que ellos puedan realmente disfrutar del lodo ellos normalmente les gusta cubrirse de lodo uno para refrescarse la otra es para juego porque son rinocerontes juveniles y la otra es que les ayuda que no se le peguen los mosquitos entonces aquí tenemos Arturo y Aurora aquí están si se dan cuenta están súper enlodados están disfrutando ¿sí? 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 listo regresó la señal pues estamos disfrutando muchísimo miren acá ellos son juveniles están en Arturo está alrededor de cuatro años Aurora más o menos tienen la misma edad ellos todavía no han llegado a la edad reproductiva pero son muy juguetones son animales que se sienten bastante tranquilos desde que vinieron comparten su hogar con con los antílopes y pues están bastante bastante cómodos acá aquí están pues con si se dan cuenta Arturo está más enlodado que Aurora pero ahí están los dos seguramente ya ahorita ya terminaron la alfalfa y el heno y les queda solamente pues recorrer su recinto y disfrutarlo lo que les he comentado justo en otros lives son que son animales 100% herbívoros entonces es de vital importancia poderles cuidar su estómago darles comida de la mejor calidad para que ellos pues se mantengan bien y sobre todo pues que se sigan desarrollando de forma adecuada ellos realmente se adaptaron re bien al recinto y los antílopes también se sienten bien con ellos aquí pueden verlos y ellos también pues son parte digamos del área de Asia aunque estos animales son también de la sabana africana el rinoceronte blanco y si seguimos el recorrido hoy no nos vamos a meter a la granja pero del lado derecho si seguimos el recorrido del lado derecho tenemos la granja tenemos peces coy y esto es un área que disfrutan muchísimo los niños vamos a despedirnos de Arturo y Aurora aquí están y vamos a terminar justo el recorrido viendo la parte de papiones el recinto de osos y tenemos los perros africanos que se recuerdan que les había enseñado el recinto que estaba hecho para ellos y también el que era de los lobos grises podían verlo también miren esta área justo para los que hablaban de que en el zoológico no había vegetación es hermosísimo por lo mismo de que el sentimiento es crear como una selva bosques húmedos y todo estamos muy enfocados en tener árboles que aporten a nuestro ecosistema y sobre todo plantas pues que puedan también disfrutar de los animales este es el recinto de osos y aquí tenemos otra vez a Arturo y Aurora que por lo mismo de que hoy no tenemos visitantes pues están muy curiosos de vernos por acá ellos ellos extrañan muchísimo el zoológico extrañan a todos los visitantes y lo que nosotros pues estamos esperando es que muy pronto podamos abrir nuevamente al público pues para que vengan al zoológico y vean toda esta geniales recintos que tenemos aquí alrededor aquí tenemos a los antílopes si se dan cuenta todos están juntos aquí normalmente siempre hay crías verdad hay una reproducción muy buena de antílopes y ellos pues por lo mismo que viven en manadas se mantienen juntos este es el antílope negro le dicen le dicen negro porque si se dan cuenta ya cuando el macho llega a su edad reproductiva pues agarra esta pigmentación negra y los cuernos realmente son increíbles aquí me siguen siguiendo Aurora y Arturo y ellos no quieren salirse de la cámara y así pues también ustedes aprovechan a ver esta pareja tan guapa que tenemos aquí en el parque como programa de conservación este es uno de los recintos que más me gusta este fue remodelado a finales del 2016 y si se recuerdan pues era un recinto bastante cerrado y ahora realmente es un una hermosura de recinto abierto y sobre todo pues estas piscinas que lo hacen aún más acogedoras aquí seguimos esta jaula que antes era jaula ahora es una pérgola y aquí nos da un mensaje que un ejemplo esto era lo que era el zoológico antes antes de esta nueva administración y realmente ahorita quedó solamente como un espacio de descanso donde sí conscientizábamos que aquí vivían los animales y es justo que alrededor del recorrido van a ver este tipo de mensajes verdad esta era una parte de las jaulas que teníamos antes desde hace unos años el zoológico se ha ido transformando en recintos y en espacios abiertos libres de barrotes verdad que este es el objetivo y es parte del plan maestro del zoológico de la aurora luego aquí tenemos la tumbergia que es esta pérgola muy linda que tenemos también de descanso que comparten los recintos de los papiones y de los macacos una pausa importante acá que les voy a hacer es que hay veces que cuando el visitante viene y uno está pasando por acá siempre habla de que por qué el papión tiene el trasero rojo hay mucha gente que habla de que están en malas condiciones y que se le están saliendo las tripas pueden creer hasta eso hemos escuchado pero realmente estamos con baja internet vamos a ver si logramos listo quería graficarles justo esta parte que la gente habla digamos del trasero de los papiones porque es rosa y que se les ve como estas estas bolitas en el trasero pero realmente para contarles esto es totalmente natural cuando las hembras entran en época reproductiva esto es como el sex appeal es la parte sexy que las hembras le muestran a los machos entonces es totalmente normal cuando ustedes ven esos traseros rosados verdad con muchas protuberancias y es parte digamos del desarrollo de la etapa reproductiva de las hembras de papiones o babuinos como también les llaman y del lado derecho pues tenemos ya a los macacos con esto un ejemplo después de que ustedes hacen este recorrido y terminan esta pérgola que mucha gente les gusta muchísimo nos topamos nuevamente con la granja del lado izquierdo tenemos a los axis y la parte de Asia termina con animales que les gusta muchísimo a ustedes y aquí es donde vamos a terminar el recorrido del zoológico y es los tigres de bengala con los tigres de bengala tenemos una pareja una pareja muy conocida que es Dalí y Romina ellos comparten este recinto este recinto a pesar que es abierto es de las primeras remodelaciones que el zoológico hizo y la parte de tematización aquí tenemos a Dalí Dalí ahorita está bastante activo y el fondo no sé si logran ver a Romina el tigre de bengala es uno de los felinos más grandes que existen es un animal bastante territorial y sobre todo solitario aquí pueden vivir pareja pero no podría vivir otro macho porque en algún momento se atacarían las rayas ahorita pues ejemplifica que ahí tienen el bombo en frente normalmente las rayas han servido como camuflaje en Asia para los tigres para que no las puedan ver las presas son animales carnívoros que aquí en el zoológico están consumiendo alrededor de 16 libras de carne al día este es un recinto bastante importante también para nosotros y sobre todo que son animales que también ya son adultos y se les da la mejor calidad de vida posible cuando nosotros terminamos justo el recorrido aquí después de los tigres de bengala viene la parte de América ahí vamos a encontrar jaguares vamos a encontrar diferentes tipos de monos vamos a encontrar animales nativos de América y con eso pues vamos a dejar para otro recorrido así que el día hoy hicimos la sabana africana hicimos la parte de Asia y pues estamos muy contentos que tanta gente se haya conectado para los que tienen muchísimo tiempo de no venir al zoológico pues pueden ver los cambios grandísimos que se han hecho y sobre todo que gracias al apoyo la visita de ustedes que estén pendientes pues este zoológico se ha desarrollado de una forma increíble y eso ha hecho que seamos uno de los mejores zoológicos de América así que con esto me despido espero les haya gustado el recorrido quedo pendiente para mostrarles Oceanía y el área americana les mandamos muchos abrazos que estén bien quédense en casa cuídense de la lluvia que no les vaya a dar una gripe y sobre todo pues estén pendientes de nuestros lives que esto tiene como objetivo justo mostrarles la buena calidad de vida que tienen nuestros animales que siguen con las mejores condiciones que tenemos un jardín hermoso en medio de la ciudad que podemos venir a recorrer con nuestra familia con nuestros amigos con los peques de la casa en excursiones de las instituciones educativas y realmente pues cambiarle la perspectiva que cuando el zoológico pues pueda lograr abrir sus puertas nuevamente ustedes ya conozcan estas intimidades y ya conozcan más detalles de cada recinto así que seguramente se lo van a disfrutar más en todos estos recorridos los hacemos con mucho cariño saben que estamos a las órdenes para lo que necesiten disculpen que no pude responder preguntas en específico pero no las pude ver pero voy a estar respondiendo justo ahorita que llegue alguna computadora ya con una buena señal para poder responder si en algún momento hubo alguna falta de información les deseamos un lindo día tengan buen provecho y nos seguimos viendo el día viernes para otro live del zoológico y de toda la parte del equipo administrativo veterinarios y cuidadores les mandamos los mejores saludos y agradecimientos por estar tan pendiente del zoológico y apoyarnos en estos momentos así que feliz día a todos